Hola, bienvenidos una vez más a este su canal Susi Reciclaje Creativo. En esta oportunidad vamos a realizar este precioso centro de mesa navideño. Quédate para que veas con qué material está hecho y si te gusta la idea, la propuesta, que lo realices. Y si es que eres nuevo visitando mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para futuros proyectos. Así también te digo que tengo otros videos relacionados con la Navidad. Aquí te estoy enseñando la técnica de falso mármol y de copá. Y vean qué precioso luce nuestro centro de mesa navideño. Y pues bueno, si te gusta la idea, ponte cómodo y que venga el video. En esta oportunidad vamos a estar utilizando tubos de cartón. En mi caso me lo regalaron en una tlapalería, pero ustedes si no los consiguen, pueden estar utilizando rollos de papel higiénico. Nada más los unen con cinta masking tape. O también los rollos de las servituallas. Y pues bueno, si a ustedes les queda un poco imperfecta la parte donde cortamos, eso lo remediamos lijando así de fácil. Vean, pongan la lija en la mesa y nada más la frotan. Ahora, aquí para sacar esta pieza, busqué algo redondo que entrara a lo que es el tubo de cartón. Y una vez que lo marqué, ahora lo voy a cortar. Y esto será la base donde recargue la velita de pilas que le vamos a poner al final. Y pues cuando tengamos esta pieza, vean, es lo que les comentaba, que debe de ir aproximadamente uno o dos centímetros abajo, depende de la vela que ustedes consigan. Y así vamos a realizar las tres piezas. Una vez que las tengamos, vamos a poner el tubo de cartón y vamos a marcar todo el contorno. Y vamos a cortar. Esto es sobre otro cartón. Y pues aquí voy a pegar las primeras piezas que deben de ir de uno a dos centímetros abajo del tubo, vean. Y aquí voy a reforzar con silicón caliente. Y el que marcamos segunda vez, voy a pegarlo en la parte de abajo. Y después voy a pintar esta pieza en color blanco. Aquí les estoy enseñando cómo me quedaron las tres piezas. Y yo estoy utilizando pintura acrílica con la que se pintan las paredes, ya que queda como aulada o plastificada. Y a mí me resulta muy fácil y más económico que comprar pinturas acrílicas de botecito. Y pues bueno, una vez que estén secas las piezas, vamos a hacer la técnica de decopar. Para esto vamos a elegir una servilleta decorada. Yo por aquí tengo esta, que trae estos preciosos arbolitos navideños. Y voy a marcar más o menos dónde termina de... Y voy a cortar. Una vez así, voy a checar bien otra vez. Y voy a cortar para que me quede a medida. Aquí le voy a dejar un medio centímetro para que no se vea la desunión. Y aquí voy a retirar dos de las tres capas que trae nuestra servilleta. Y solamente me voy a quedar con la parte de la servilleta que viene decorada. Y ahora sí vamos a empezar a hacer la técnica de decopar. Y vamos a utilizar pegamento para decopar o en su defecto, pegamento blanco diluido con agua al 50%. Y debe de ser una capa homogénea. Y una vez que ya hayamos aplicado el pegamento blanco, pues vamos a poner nuestra servilleta. Y vamos a tratar de sacar las burbujas, ya sea con la mano o ahorita les voy a enseñar otra técnica. Que es poner una bolsa de plástico encima y empezar a frotar. Con esto no se les romperá su servilleta. Una vez que acabemos de hacer este procedimiento, vamos a darle una capa ligera de pegamento para reforzar lo que es la servilleta y protegerla igual. Y pues aquí ya tengo las tres piezas. Y ahora vamos a ponerle silicón en la parte de arriba simulando la parafina que se está derritiendo de la vela. Acuérdense que este procedimiento lo realizamos igual cuando decoramos la botella navideña. En la parte de aquí arriba les voy a dejar una tarjetita. Y si no, en la descripción del video, ahí les voy a dejar igual algunos videos sugeridos de la navidad. Verán que todos son súper fáciles de realizar. Y muy económicos, ya que a mí me gusta trabajar con material reciclado. Y pues sale muy económico. Y pues aquí estoy aplicando lo que es el silicón caliente. Y deben de tener mucho cuidado ya que se podían quemar. Una vez que esté seco el silicón, voy a pintar a toquecitos lo que es el silicón para simular aún más que es la parafina derretida. Y pues así nos estará quedando. Y voy a hacer el mismo procedimiento con las tres piezas. Ahora voy a estar utilizando una bandeja que venía pan. Vean cómo está súper alargada. Y pues yo no quiero un centro de mesa tan estorboso porque mi mesa es pequeña. Si ustedes tienen una mesa grande, pues déjenla de ese tamaño. Igual y le pueden poner otras velas. Y como no es mi caso, yo la estoy cortando a la mitad y solo la sobrepuse. Y con esto le daremos aún mayor fuerza a nuestra bandeja, ya que es una bandeja que es súper delgadita. Y ahora sí vamos a hacer la técnica de falso mármol. Y para esto voy a estar utilizando cinta masking tech. Y solo es cosa de ir cortando pedazos de esta cinta masking tech e irlos pegando así como les estoy enseñando. Y cortarlos con la mano para que esto tan imperfecto que quede se vaya creando el falso mármol. Y así vamos a ir haciéndolo. Aquí como mi bandeja trae estas líneas, le clavo un poquito lo que es la uña. Y para que se adhiera perfectamente la cinta masking tech. Así vamos a continuar hasta tener toda la bandeja cubierta. Y estos cachos de cinta masking tech deben de ser pequeños para que se vea así. Vean, yo ya avancé aquí algo. Y es súper fácil de realizar. Si ustedes no quisieran utilizar esta bandeja o no tienen, no se compliquen la vida por conseguirla. Pueden armar una cajita de cartón. Y pues con esto le nada más ponen la cinta de masking tech y harían el falso mármol. Y aquí les enseño que ya está terminada toda, vean. Así nos debe de quedar. Ahora lo que vamos a realizar va a ser tratar de que se vean aún más las uniones de las cintas. Para darle este efecto de falso mármol. Y para esto yo voy a estar utilizando pintura acrílica en color café. Pero ustedes pueden utilizar betún de judea o en su defecto también podrían utilizar grasa de zapatos. Yo estoy utilizando pintura de acrílico, pero estoy utilizando una toallita húmeda para frotarla así. Y así nada más aplicará poquito ya que al estar húmeda mi toalla, pues esparcirá muy bien la pintura acrílica. Y una vez que ya hayamos puesto suficiente pintura, la vamos a retirar del lado donde está limpia o tomar otra toallita de bebé. Y pues bueno, aquí ya le di más color y la verdad es que a mí me encantó el resultado. Ahora voy a hacer otro decopá. Vean, voy a poner esta preciosa imagen que representa lo que es Navidad. Y voy a empezar a rasgar mi servilleta con las manos. Y una vez que tenga la pieza que voy a utilizar, vamos a hacer lo que es otra vez la técnica de decopá. Yo aquí chicas y chicos no le, no pude grabar un pedacito que es cortar un triángulo de cartón. Y darle la figura de lo que es mi servilleta ya que trae una casita como ustedes pueden observar o un pesebre. Y pues nada más le puse cinta más que un tel y le apliqué color. Y así fue como me quedó. Ahora aquí le estoy aplicando pegamento blanco. Ahora vamos a colocar la servilleta igual que con las velas. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Y después vamos a aplicar. Bueno, aquí les estoy dando otra manera para que la servilleta no se les arrugue. Y es pasar un pincel seco de la mitad hacia afuera para sacarle las posibles burbujas. Y pues una vez que lo tengamos así ya bien aplanadito y la servilleta bien puesta. Ahora vamos a dar una capa de pegamento. Una vez que está seco el pegamento vamos a utilizar una lija suave. Y vamos a frotar por las partes que queremos retirar. Vean que fácil se realiza. Y esto es para que quede nuestra servilleta súper bien integrada a cualquier superficie. En este caso nuestra charola. Y también por la parte del pesebre de aquí arriba. Apliqué la misma técnica. Y le pongo pegamento para que se unan los hilitos que quedan. Aquí estoy poniendo estos detalles que me sobraron de la servilleta que le pusimos a las velas. Y tendremos que tener algo así una vez que haya secado el pegamento. Y por la parte de aquí atrás igual le puse una imagen que todavía no se seca. Y el siguiente paso va a ser colocarle más pegamento blanco. Pero a toda la pieza. Esto es para cubrir. Si ustedes no le quieren poner pegamento blanco le pueden poner barniz. Es para proteger lo que es el falso mármol. Y una vez que apliquemos este pegamento blanco o el barniz dejaremos secar. Y obtendremos algo así. Ahora voy a pegar las velas. Y yo les voy a estar dando la idea de como a mi me gustaron. Pero ustedes las pueden poner igual a la mitad. Yo las voy a poner en hilera. La más pequeñita, la mediana y la grande. Estas noche buenas las realicé con servituallas. El video ya está en el canal. Les voy a dejar igual la tarjetita para que vayan a ver cómo se realizan. Solo que aquí las realicé más pequeñas. Y pues así me quedaron. Y aquí lo que estoy haciendo es unirlas. Porque no quiero pegarlas con silicón caliente para después poderlas guardar. Y pues aquí voy a poner esta escarcha. Déjame en la parte de los comentarios cómo la conoces tú a esta escarcha verde que estoy poniendo. Acuérdense que el color de las noche buenas, así como la decoración, es a su elección. No necesariamente tienen que hacerlo como yo lo realicé. Ustedes pueden meter pues algo que vaya de acuerdo a la decoración de su hogar. O los colores podría ser. Y pues bueno, aquí yo le estoy colocando estas dos flores secas que tenía por casa. Aquí voy a estar utilizando estos... Estos limpia pipas. Y los estoy enredando en un lápiz. Y vean qué fácil se realizan estos rulos. Igual se los había enseñado a hacer en la corona con calabazas. Y pues bueno, aquí le voy a estar colocando las velitas que les había comentado al principio. Que son de pilas. Y por la parte de abajo le voy a estar colocando una serie. Y vean qué efecto tan precioso. La verdad es que es espectacular este resultado. ¿Qué les digo? Yo quedé satisfecha con el resultado. Déjame en la parte de los comentarios si es que a ti te agradó. Igual ustedes la podrían utilizar sin una serie o con una vela, no sé. Y pues este fue el resultado de mi trabajo. En verdad espero y que te haya gustado. Recuerda que las casitas las estuvimos realizando en videos anteriores. Te voy a dejar algunas ideas que he realizado en la cajita de descripción. Si eres nuevo visitando mi canal te invito a que te suscribas. Y conmigo será hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!